¡Hola, hola! ¡Qué gusto saludarte! El día de hoy nos encontramos a las afueras del planetario de la ciudad de Chicago, así que te invito a descubrirlo. Fundado en el año de 1930, se encuentra a la orilla del lago Michigan, en Chicago. Este es un museo público dedicado a la astronomía y la astrofísica. Como dato curioso, fue el primer planetario en los Estados Unidos. Y además fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1987. Tiene tres teatros de tamaño completo, grandes exposiciones de ciencia espacial, además de la cápsula espacial Gemini 12, una importante colección de instrumentos científicos antiguos y materiales impresos. Este lugar es uno de los únicos observatorios urbanos públicos de investigación activa. Así que si ya lo sabes, si estás a unos pasos del centro de la ciudad de Chicago, no dudes si venir y visitar este hermoso planetario.